Hoy quiero dedicarle el tema siguiente para Antonio Barrios, sonido Nueva Dinastía, Dios mío, ayúdame a seguir siendo arcoiris. Póngale sabor y póngale atención a este tema, dedicado para ti Borrego Flores, para José Aldama, para mi compadre Górez Álvarez, el famoso Calaco Conga Ecos, mi compadre Luis Mayik Líber. Rápidamente para Goyo Valdés y rápidamente para Luis Monroy, nos dice la cumbia, cumbia tropical, con la cumbia de los delfines arcoiris. Pero checa, checa, checa el sabor que traemos hoy, dedicado para ti Hugo Sánchez, Martín Casados, la grande rectificadora, rápidamente para Pisaña Francisco, para Juan García, checa nada más, onda loca, checa nada más. Esta noche, José Aldama, la nueva dinastía, la nueva versión arcoiris. Vamos, dice, disco nuevo, Gabriel Casilla, banda Vivos, Panamericana, Chiquimix, Luis Ejados. Vamos, dice, venga sabor, el tigre, sonido, sensación, guerrera. Vamos, dice. Disco nuevo, aquí va, Alejandro Antonio Serrán, esta noche. Vamos, dice, vamos, dice, la bandota de Santa María, Cuatepec, Garra, Serra, García. Vamos, dice, vamos, dice, vamos, aquí va, Juan Arcoiris. Disco nuevo, sabroso. Maestro, porque no podemos fallar, lo dice la secta de la libertad, acaba de llegar. Toro, Gasper, Fantasma Joker, Chivo, esa noche, Chiquiñas, S. Magic y su patrona, inseparables. Forever, para cualquier aplauso, mi compadre José, Atana, que suene, que raspe, todo el estilo. Onda loca, onda loca, rebeldes. Arcoiris, calle 11, super barrio, siempre con el peruano, Lalito. Abros. Alex Oxedo, licenciado. Abros. Cien casos, Irvin Rodríguez Sánchez. Goyo Velés, es el que. Abros. Ya presente Sol y Luna. Vamos, dice, ¿qué se llama, Sibomón? Alcoiris. Leonardo Mendoza. Viviana García. Allete Cama. Oscar. Oscar. Y la banda de Andanjo, señor. Bravo Motos. Chabacos y grafiteros. Rodríguez de la Veda de la secta. De la Liber. Bravo, dice Marlén Márquez. Es Marlén Rodríguez. La gente del Piñón. Alcoiris. Oye, qué sonoso. Bravo, dice, ¿qué se llama? Bravo, dice, ¿qué se llama? La cumbia de los delfines. Alcoiris. Ah. Leonardo Mendoza. Esa noche. La gente de Puebla. Vámonos. Orlando Torres. Ricardo Caballero. El rebelde. Para Caro García. Sibomón. Y la China. Oscar y Coiris. Vamos, dice, Pablito. Antonio Barrios. Diablo. Ese Pulga. Perea. Y sigue. Vamos, dice, sensación. Guerrera. Pulga Perea. Esa noche. Y compadre, ¿qué? Ese cremoso robo. Y está para salsa. Vamos, dice, muchacha. Fernando Torres. Y dice, Alcoiris. Llegó la bangota yengere. No le quita. Y la pasacera. Ese ratita. Abraos. Vamos, dice, ¿qué se llama? Arturo. País Aver. Mi compadre, ¿qué? Sonido. Obembe. San Cristóbal. De Patrasco. Alcoiris. ¿Se va? ¿Se va? Chamocos. Arquilocos. Rebelde de Meta. Niño 54. Esa noche. Ah. Dice. Esa bandota. Blancas. 184. Ese Guerrero García. Allá nos vemos 12 de diciembre. Arturo Díaz. Juan Antonio Cruz. Ah. La gente de Nicolás Romero. Esa gente que me acompaña de Villa Nicolás Romero. Gracias.